Hoy aprenderemos a hacer un maquillaje muy simple, muy natural y muy rápido. Lo primero que debemos hacer siempre es hidratar nuestra piel, yo ya lo hice previamente, con esta cremita que estas dientes necesitan. Así que empezamos nuestro maquillaje con esta base, que es la Estudio Loco Medium 1, y que nos va a corregir muchas imperfecciones. Una vez finalizado de utilizar este producto, lo podemos sellar usando los polvos de Estudio Loco Medium 1. Seguida de esto, siempre utilizo sombra para cejas, para así poder pulir mis cejas. En esta ocasión vamos a utilizar un producto de Zambi, este, y utilizamos el más oscurito para así poder oscurecer nuestras cejas. Las sombras para los ojos, y como es tan natural, vamos a utilizar un color naranjita, solamente en la cuenca. Podemos utilizar este iluminador, puede ser el blanco o el beige. En esta ocasión voy a utilizar el beige. Vamos a pulir nuestro rostro utilizando este iluminador. El color azul, 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 el color azul. Ahora en los pómulos vamos a utilizar el iluminador, que es de color vanilla. Vamos finalizando, utilizando este gel que es de Estudio Look, delineador en gel color negro, y sería para hacer nuestra línea del ojito. Volvemos a sellar nuestro rostro, nuestros productos, con un poco de polvo en la frente, en los ojos, en la nariz, en el rostro. Siempre acostumbro a utilizar esta tercera iluminadora, debajo. Así puede, nuestra nariz podemos utilizar de nuevo, los iluminadores. Y por último podemos utilizar este labial, que es de Estudio Look, y es color intenso. Para asesorarlo, si no les gusta que quede tan intenso, lo podemos desopacar un poquito con este color. ¿Qué tal amigos? Yo soy Erika Trejo, si quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal, y así puedan ver tutoriales de maquillaje, de peinados y de música también. Así que pueden seguirme en el canal de las redes sociales como arrobaerika.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!